En este video trataré de sobrevivir a una adopción alienígena En este juego de terror indie basado en una historia real Esta cosa es real hijo A lo que vinimos ¿no? A la demo Así que vamos a ver como nos va en la demo de este maravilloso juego Que es tan español En su día lo traje pero hoy se ha actualizado muchísimo más Fenómenos inexplicables Ah bueno, para los que no saben había documentales falsos hace muchos siglos En los cuales eran más o menos lo de ciencia ficción En donde aparecían supuestamente aliens ¡Oye, oye! Eh, el juego está basado en eso Así que vamos a ver como nos va Fenómenos inexplicables ocurrió en la granja de Gracewood En la noche 7 de agosto la familia de Sherman fue testigo de luces brillantes Fue testigo de luces brillantes en el cielo que se movían a una velocidad vertiginosa Sobre un campo de maíz Las luces se movían en una dirección caótica y a diferentes velocidades Después, bueno, si ustedes quieren leer el texto, en fin Lo leen y también busquen el documental que es de Discovery Bien, comencemos ¡Ay, que me legua la traba! Bien, vamos a bajarle un poco el volumen Porque ustedes saben, yo me pongo nervioso Y no quiero que ustedes me vean espantado Bueno, ya aparecimos Estamos, somos los reporteros que debemos investigar Toda esta situación incómoda Ahora lo que quiero mirar antes Es si tenemos un arma de fuego o por lo menos una lucecita No, creo que tenemos que ir a la graca Por cierto, los graficazos se ven nice Se ven gods, se ven sexys ¡Está bien! Miren, las luces extrañas ¡Qué bonito! Pero sí, una vez Y recuerdo hace muchos años Hubo una cosa que era muy popular Venga, ¿por ahí hay algo? No, irme al bosque Que me violen Gracias, esto Esto ya me lo habían contado Y no termina bien para mí ¡Oh, me vengo! Escuché ruidos Y eso me pone incómodo Si tuviera una escopeta Me podrían besar las pelotas Los alien, pero creo que no la tengo Objetivo, explorar la casa Dice, el señor Fox Nos reunimos Hubo un problema Nuestra hija ha desaparecido La esposa fue a la ciudad En busca de ayuda Mi hijo y yo fuimos a inspeccionar la finca Dejamos notas para usted La policía está en caso de que nos separemos Tenga cuidado Peter Sherman O sea, el abuelo de la familia El papá de la familia ¡Buenas! Miren, escuchen Es un mensaje el más allá Miren, la familia Sherman Ahí están todos felices Todos Ah, venga Una por atrás Yo siempre reviso esto Porque lo recién Y Vol me Me enseñan Ah, no, vallenita Eeeh Este es un periódico antiguo De los círculos Ah, sí De eso ya había pasado antes Sí, sí, sí Yo recuerdo que esto había pasado antes Es que yo A donde me ven Yo también soy todo conspirano O sea, obviamente no creo en pendejadas Pero Pero bueno Dicen por ahí Dicen ¿Cómo es que dicen? No creo en brujas Pero que las hay, las hay A mí me da cosa A mí me da cosa Yo prefiero Tener la mente abierta Y los pantalones abajo Digo Lo suponía Digo La mente abierta Y estar concentrado En lo que puedo ver Y sentir No vaya a ser que haya mala suerte Y me agarren las nalgas Que esa también sería la otra Un pato Ok La niña dibujó A un alien Y mató al pinche perro Sí Es como el documental ese Yo me Búsquenlo O sea, creo que Si lo encuentro Se los dejo en el primer comentario Para que lo Lo vayan y lo saboren La niña se metió en el maizal Y terminó muerta Al parecer Pertenecía a la niña A desaparecidas Escucha con atención Se escuera Son son unos extraños Pues sí Se escucha bien rarito Si tuviera una escopeta Sería feliz, la verdad Porque podría dispararle Miren El padre Estocos piranoico Miren El experimento de Roswood Esto Esto es más falta Más falso Que la falsedad Esto es re falso O sea ¿Por qué los alienígenas Venían a visitar Un planeta como el de nosotros? Yo creo que pasaría Algo tipo O sea, si me da miedo Eh, pasaría algo tipo Ay, no Por allá abajo Pues nada, ¿no? Me voy a meter acá Mmm Mala señal Mala señal Esta ya me la han contado Y termina mal Encontré un viejo edadario De De Donde tengo 15 Donde tengo 15 años ¿Cómo podría olvidarlo? Bla, bla, bla Está hablando de su encuentro Cuando le metieron una sonda Les meteré una sonda Ok Algo más por aquí ¿Hola? ¡A la verga! Me voy a esconder en el armario Me voy a esconder en el armario Mierda Me voy a esconder en el armario Yo no me voy a poner Con mamadas ¿Hola? Puta madre No lo escuché No lo vi Pero lo escuché Me veo algo allá al frente No sé si ustedes lo pueden ver Ay, se me agarró un pezón Bueno Podemos resolver eso Podemos aguantarlo Y no tener yo un machete Así sea la lámpara Coge la lámpara Y les doy con la lámpara No hay tecnología Espacial que soporte un lámparazo en la cabeza No, ahora estoy espantado Ahorita sí estoy espantado ¿Hola? Alguien se suscribió ¿Qué hice? Lo podía matar Ok Desde que no me metan algo en las nalgas Todo bien ¿Qué es esto? ¿Un implante alienígena en el cerebro? Se lo sacó el solito ¿Hola? Me van a meter una sonda Hay una vaca muerta Qué asco Animales muertos Animales muertos Supone que las sondas electromagnéticas Pueden causar mucho daño A los A los organismos Normales O sea De todas las cosas Que podrían aparecer Aparece esta cosa Ah, creo que este es el documental Sí, creo que es este Las cosas de los aliens Me ponen Muy nervioso Yo estoy mirando para atrás Para que no me coba Con los pantalones abajo Como si viene un alien Ya Gracias No quiero saber más de esto Vámonos de aquí Esto es bastante aterrador Uy, me duele el cerebro Me duele el cerebro Mala señal Mala señal ¿Hola? Me voy a mi camioneta Y me voy con Dios Me voy a la camioneta Y me voy con Dios Ya se acabó Ahora hay más ¡Miren! ¡Miren! Se movió Yo me voy con Dios Chao Dios los bendiga Me voy acá a mi camioneta Hola verga Vi algo Vi algo Vi algo Voy a mi camioneta Si lo veo Lo atropello No lo duden Si lo veo Lo atropello Mis nalgas Corre hijo Corre Arranca Es que los pulsos Del otro mando Arranca por Dios Arranca por Dios Jesucristo Bendito Arranca por Dios Arranca las nalgas Arranca Me van a meter una sonda Me la van a meter Tengo miedo Ay Dios ¡A la mierda! ¿Quieren pelear? ¡Vengan! ¡Vengan! ¿No pueden ser sus novios? Uno a la vez ¡Ah! Me agarró la nalga Ok Cuatro contra uno ¿No pueden ser sus novios? ¿Quieren pelear? Ok La demo Estuvo nice ¿Me agarraron la mayonesa? Sí Pero estuvo nice Y bueno Espero que hayan disfrutado Si quieren que traiga este juego completo Ya saben Revienten su botón de likes Tal vez si llegamos a 100 likesitos Traiga el juego completo Y bueno No siendo más Espero que lo hayan disfrutado Ya saben Comentar acá abajo Sandía Si no creo más tu video O lo que quieran O el juego que les gustaría que trajera Y sin ser más Un besito en la frente Y les dejo por acá Un bellito Para que le echen Un ojito El juego Gracias.